Estoy pensando en ti, voy a hacerte sentir como lo hiciste a mi Justo ahí es solo un poco más lo que puedo esperar La bomba va a estallar, no puedo más Y si pudieras estar en mi lugar Verías que todo es normal Ahora te va a tocar lo que te corresponde Sé que son malas tus intenciones Por mi ventana me hace mil rumores Sé que son malas, malas tus intenciones Yo sé que estás ahí, me puedes oír No hay marcha atrás, debes continuar Puedes pensar y especular Cómo esta historia se va a acabar Y si pudieras pensar un poco más Verías que nada sigue igual Estoy muy cerca del lugar donde tú te escondes Sé que son malas tus intenciones Sé que son malas tus intenciones Por mi ventana me hace mil rumores Entre palabras escuché tu nombre Sé que son malas, malas tus intenciones Cómo esta historia se va a acabar